Nigeria anuncia un acuerdo con la secta islamista Boko Haram para la liberación de las más de 200 niñas secuestradas en abril. Este acuerdo prevé además la entrada en vigor de un alto al fuego permanente según fuentes de la presidencia nigeriana. Después de un mes de negociaciones, con la mediación de las autoridades del Chad, la liberación de las menores podría ser inminente. Su secuestro tuvo lugar hace seis meses cuando un grupo de milicianos de la secta Boko Haram, que lidera a este hombre, Abubakar Sekau, irrumpieron en una escuela de Chivok, población del noroeste del país. Se llevaron a un total de 250 niñas y adolescentes que el ejército nigeriano no ha sido capaz de liberar en todo este tiempo. Estos hechos provocaron una intensa campaña internacional en las redes sociales y diversas manifestaciones contra el gobierno del país.